Bien, muy buenas a todos señores Y si, hoy tenemos un video hablando y dando un poquito mi opinión de algo que llevo mucho tiempo Pero muchísimo tiempo diciendo que va a salir en Black Ops 3 Cuando digo que llevo mucho tiempo es que en el primer video que hice de Black Ops 3 Que dije que iba a salir el balístico y que iba a salir el jacket También dije que iba a salir rebota rebota Y rebota rebota es un modo de juego que hasta el día de hoy aún seguía manteniendo Que estaba totalmente seguro que iba a salir El que diga que no es que no me sigue, que no me ve los directos, que no ve los videos que subo últimamente En los que digo que va a salir rebota rebota Que tengo un pálpito y que aunque Black Ops 4 ya esté ahí en puertas Aún había un poquito de esperanza de que saliera rebota rebota Porque evidentemente es un modo de juego que está en Black Ops 1 y en Black Ops 2 Y en Black Ops 3 no podía faltar ya que era, si no me equivoco, uno de los modos de juego más jugados de todo Black Ops 2 Al igual que el arma del balístico, no podía faltar Así que nada señores, estoy muy contento de que haya salido esto más que nada Porque he tapado un montón de bocas de todo el mundo que se ría de mí Primero por el balístico, de que no iba a salir Y segundo por rebota rebota Y ahora están todas tapadas, todas cerradas Nadie puede decirme nada Así que nada, vamos a dar un poquito mi opinión de lo que sería Rebota rebota Que de fondo ya estaría viendo un gameplay Y nada, vamos a dar Un poquito mi opinión y un poquito de comparación Respecto a rebota rebota de Black Ops 1 y de Black Ops 2 Pues señores, como veis, en este modo de juego Que ha sacado Black Ops 3 de rebota rebota No tenemos la ballesta explosiva Cosa que yo también decía que iban a sacar una ballesta explosiva Pero aún no ha salido Posiblemente salga, ¿no? Porque si todo lo que digo se está cumpliendo ¿Quién te dice que igual no sale una ballesta explosiva? Posiblemente salga, posiblemente no Al igual que el escudo Pero a mí me da la sensación Con lo que he jugado Black Ops 3 rebota rebota Es que no van a meter ballesta explosiva en este modo de juego Y si la meten tiene que flotar mucho ¿Por qué? Porque al haber saltos es muy difícil Matar a la gente, por ejemplo, con el balístico Con el tomajón mientras saltan Y con esta ballesta, con la NXado Te facilita mucho más Y lo equilibra un poco más Con los otros rebota rebota ¿Me parece fácil? No, para nada me parece fácil este modo de juego Me parece mucho más difícil que Black Ops 2 Y que Black Ops 1, evidentemente Por el tema de saltos Por el tema de saltos, lo que acabo de decir Te dificulta muchísimo Y el tema también de ir por los wild Mandando por las paredes y demás Te lo hace súper complicado De fondo, si no lo he dicho Estaréis viendo una partida Que creo que es en la que más bajas he hecho de momento Hice un directo jugando rebota rebota De dos horitas Y esta fue la partida en la que más bajas hice Que la verdad son poquísimas Comparado con Black Ops 2 O con Black Ops 1 En Black Ops 2 me podía hacer 30 bajas mínimo por partida Incluso a 50 bajas he llegado a hacer en Black Ops 2 Y en Black Ops 3 se va a complicar muchísimo Las mejores partidas que he jugado Son en Nuketo ¿Por qué? Porque es un mapa pequeño Y para mí, por lo poco que he jugado Es el mapa que más me gusta para Black Ops 3 Rebota rebota ¿Y qué más cositas debemos de saber de este modo de juego? Pues bueno, supongo que alguno ya se habrá dado cuenta En este modo de juego Tenemos la ventaja de rastreador Que vemos las pisadas Vemos las huellas de los enemigos ¿Vale? Nos facilita algo Nos puede facilitar para intuir por dónde van Porque lo que he dicho Con los saltos Como nos dificulta muchísimo Pues hay que equilibrar un poquito de esto ¿Qué más cosas tenemos? A diferencia de otros rebota rebota De otros Black Ops Pues tenemos los especialistas ¿Vale? Tenemos el especialista de la invisibilidad Y el especialista de la psicosis No tengo muy claro Cuando te toca a un especialista Y cuando te toca a otro Si no me equivoco Creo que son aleatorios Primero te toca el de la invisibilidad Y luego te toca el de la psicosis O del revés Creo que es así Creo que no hay ninguna forma De elegir cuál te puede tocar Y bueno Pues No sé No hay mucho que destacar Respecto a esto de los especialistas A mí no es una cosa Que me llene mucho Y más con estos especialistas Si me hubieran metido Un especialista de fallo Sí que me encantaría Sí que sería La diría de darle el clavo descarado Pero con estos dos Pues bueno Ni me va ni me viene Está bien No sé Está bien No puedo decir nada más Y más cositas importantes Que deberéis saber De rebota a rebota Para saberlo todo Pues me he dado cuenta En esta partida Ahora luego al final Vais a ver Cómo yo mato justo A un tipo Cuando queda nada Cuando queda poquito tiempo Y en la feed Se ve que hay dos personas Que han matado después Que yo Dos o tres Pues He de decir que Como esta partida la gano Sale siempre la baja De la persona que gana Es decir No sale la baja Del último que mata ¿Vale? Como por ejemplo En Black Ops 2 Si yo voy primero Y hago una baja Y aún quedan 10 segundos Para que quede la partida No hago más bajas En todo lo que queda de partida La gente mata un montón Va a salir mi baja De hace 10 segundos Va a salir la baja De que vaya primero Esto es importante saberlo Porque coño Si estamos Primero Vamos sobrados Si queremos intentar killcam Metemos una killcam A falta de 10 o 15 segundos No sé cuánto será el límite Y quiero que salga de la killcam Lo único que tendría que hacer Sería intentar Que no me maten Intentar Que no me humillen Para que se viera Mi killcam Esto está bastante Y puede ser que en algún directo Intente hacer esto No me humilléis ¡Wow! ¡Qué susto, tío! Ah, vale Sale mi baja De lujo Vale Me he dado cuenta también Que si quedas primero Y haces tú la baja Perdón Que si vas primero Y haces una baja Va a salir La última baja La del que va primero No va a salir la última que hagan Eso también es bueno saberlo Y poco más, señores La siguiente partida Que vais a ver No sé si lo he dicho Va a ser mi primera victoria En Black Ops 3 Es un recorte del directo Y me encanta, señores Me encanta este modo de juego Me encanta todo lo que sea difícil Y este juego yo creo que tiene Un montón de dificultad Así que lo he dicho, señores Si queréis ver más vídeos De este estilo De rebota, rebota De retos En plan Ganando solo a balístico Ganando solo a NX Ganando solo a Tomajao Cosas del estilo Pegarle un like Decídmelo por los comentarios Y nada Disfrutad de la siguiente partida Que es mi primera victoria Como he dicho Y poco más, señores Espero que os haya molado Y hasta la próxima Chao A por ellos ¡Dios! 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 ¡Qué cabrón, tío! Es que cuanto más me concentro Y sacarme una buena racha Tío Y me pegan cada susto, tío Están tirando al grosor Más por ahí La peñita, ¿eh? Ruín muerto en combate Este juego es mío, tío ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, sorry, my friend! ¡Sorry! ¡Dios! ¡Ese tío no me podía matar! ¡Mierda! Casi me mete un Tomajao, ¿eh? Casi me mete un Tomajao ¡Vale! Tío cinco puntos ¿Podría hacer aquí mi récord de puntos Si no me humillan, señores? ¿Qué creéis? Ruín abatido ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ir pasando, pequeños! Podéis pasar los que queráis ¡Dios! ¡Que me quería humillar! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué cabrón! ¡Me ha matado, tío! ¿Qué pasa, bomba? ¿Cómo estamos? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Rebota, rebota! En Black Ops 3, joder ¡Block el Yesone! Siempre decía Aquí lo tenéis Mira esto Este modo de juego es mío, hermanos Esto es mío Estáis ahora mismo todos en mi puta casa Todos los que estén en esta puta lobby ¿Dónde vas, monstruo? Pero, ¿no ves que tengo? ¡Mierda! Hostia, me estoy sudando Que flipas, ¿eh? Me voy a quitar la sudadera Pero ya, tío No No Bueno, 190 De momento tengo mis putos récords de puntos ¡Cómprate un micro! ¡Es que si por el gilipollas del micro, tío! Por el tonto del... Tío, como me humillen por el... ¡No me humilléis! ¡No! ¡Joder! ¡No, no, no me humilléis! ¡No me humilléis! ¡Estoy aquí muy humillable! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Uh, uh, uh! ¡250 puntos! ¡27, 9 de momento! Esta es mi mejor partida de rebota-rebota De momento, yo creo que como este directo va a ser bastante largo Va a haber tiempo de sobra para hacer partidas mejores ¿Para cuánto Black Ops 2? Pues Asis HD, por si no te has dado cuenta Estoy subiendo todos los días un vídeo de Black Ops 2 Así que me preguntes, ¿para cuánto Black Ops 2 para mí? Es una falta de respeto, porque lo estoy subiendo todos los días, tío ¡Joder, qué más quieres, tío! Acaba de salir rebota-rebota en Black Ops 3 Tendré que jugarlo, ¿no?